Buenos días, presidenta, funcionarios. Adriana Estela Flores, del Instituto Mexicano de la Radio. Yo quisiera abundar un poco más, presidenta, sobre el caso de Chiapas, sobre más allá, mientras se llevan a cabo las investigaciones en torno al asesinato del sacerdote, ¿qué va a pasar respecto a las denuncias que él hacía? Él se volvió uno de los rostros más emblemáticos respecto a las denuncias sobre la violencia en esa entidad. Él había hablado y denunciado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, también el surgimiento de grupos de autodefensa, también el desprecio, sobre todo del gobernador de Chiapas. Él decía que el gobierno no sólo no hace nada, sino que sistemáticamente niega la existencia de esta violencia y señalaba que con esta violencia que se vive en Chiapas ya no se aguanta. Le quisiera preguntar, presidenta, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene sobre lo que se está viviendo en Chiapas, qué es lo que se está viviendo allí y qué va a hacer su administración para frenar toda esta ola de violencia en esa entidad? Sí, si gustan, dedicamos un día a hablar del tema de Chiapas y de otros estados de la república. El día de mañana, por ejemplo, viene la gobernadora de Guanajuato al Gabinete de Seguridad. Es de otro partido político, pero eso no quiere decir que no nos coordinemos para la seguridad de los habitantes de Guanajuato. Y es necesario… De hecho, ya están en Celaya, en León, hay una estrategia desde antes y cuando llegamos la reforzamos, en particular en Celaya y en León-Guanajuato, en Salamanca también. Entonces, estamos trabajando ahí, viene la gobernadora y vamos a entrar a pacificar y a poner orden en Guanajuato. De igual manera vendrán pronto el gobernador actual y el nuevo gobernador, el gobernador electo, para poder trabajar conjuntamente la estrategia para Chiapas. Cada estado es distinto. En algunos casos se tiene que entrar con mayor fuerza en la atención social por diversas razones. En otros es más importante sí la atención social, porque en todos es importantísima, pero también la estrategia de detención de quienes generan violencia. Entonces, en todos los casos hay una estrategia general, pero se hacen estrategias particulares para cada entidad de la República. Entonces, ustedes saben que Guanajuato, si vemos por homicidios, Guanajuato es la entidad que tiene más homicidios en el país, le siguen después otras entidades dependiendo del mes. Está Chihuahua, Estado de México, a veces es Baja California y estamos trabajando. Bueno, ya vino la gobernadora de Baja California y se está haciendo una estrategia que no es que de un día a otro se pueda resolver, pero hay una estrategia que se va a notar en poco tiempo. Entonces, lo mismo es para Chiapas. Y en ese caso, si nos permiten que podamos un día, cuando venga el Gabinete de Seguridad, platicar qué se está haciendo y cómo se va a proteger a la ciudadanía en Chiapas.